La dinastía Fernández está viviendo una situación sumamente fuerte por el estado de salud del intérprete Vicente Fernández. Sin embargo ahora una preocupación más llega a sus vidas. Doña Cuquita Abarca, esposa del cantante, también se encuentra hospitalizada. Según se dio a conocer la salud de Doña Cuquita, está pasando por un mal momento. Al parecer ella está hospitalizada, en el mismo nosocomio que su esposo. En varios medios de espectáculo se dio a conocer que le tuvieron que realizar una cirugía de último momento. Según se reportó María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, está internada desde este fin de semana y al parecer este lunes lo operaron por una hernia que tenía en el vientre. Lo más sorprendente de todo es que esta cirugía estaba programada para otro día. Sin embargo debido al estrés que le ha causado el hecho de que don Vicente Fernández esté hospitalizado desde hace más de un mes, su salud le cobró factura y por esta razón tuvieron que adelantar la operación. Algunos medios especializados dijeron que la cirugía había salido espectacularmente bien, que en estos momentos Doña Cuquita se encuentra recuperándose y en los próximos días la darán de alta. Vale la pena recordar que casi se cumplen 40 días desde que el conocido Charo de Buentitán tuvo una caída en su rancho a los tres potrillos. Su columna a nivel de cervicales terminó muy mal, por esto lo tuvieron que operar. Desde el pasado 6 de agosto Vicente Fernández ha estado en el hospital bajo el cuidado de un grupo de médicos. Al igual que la familia Fernández, ellos están esperando que la movilidad del cantante regrese a su cuerpo. Según lo que se mencionó en el último reporte médico dado a conocer en las cuentas oficiales, el pasado 6 de septiembre se mencionó que el cantante se encuentra estable con una evolución estacionaria. El intérprete se encuentra en el área de terapia intensiva, bajo una estricta observación médica. Durante todo este tiempo han surgido muchísimos rumores acerca del estado de salud del cantante. Incluso Vicente Jr. tuvo que aclarar la noticia que decía que según esto, Vicente Fernández se había contagiado de la enfermedad mundial. Él aseguró que esto no era cierto. Mientras tanto, los hijos de la pareja no han mencionado absolutamente nada acerca del estado de salud de Doña Cuquita. María del Refugio Abarca Villaseñor, a quien mejor conocemos como Cuquita, es la única mujer que ha acompañado a Vicente Fernández por más de 50 años. Ellos se conocieron desde que eran unos niños. De hecho, Doña Cuquita es la hermana menor de Raúl Abarca, quien es el mejor amigo de Vicente Fernández. Hace muchos, muchos años la familia Fernández Gómez pasaba por una situación económica muy complicada. Por esta razón, ellos buscaron una mejor suerte en Tijuana. Años después, visitando su tierra natal, Vicente quedó completa y totalmente enamorado de los encantos de Doña Cuquita. A partir de ese momento, su historia de amor dio inicio. Ahora han formado una de las dinastías más conocidas en México y en todo el mundo. Ojalá que esta pareja pronto recupere su estado de salud, que ambos puedan salir del hospital y regresen a su querido rancho Los Tres Potrillos. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.